¡Discoteca! ¡El Salonazo! ¡Presenta! Este viernes 17 y sábado 18 de noviembre, su décimo quinto aniversario del cantante más taquillero del momento, ¡El Chino Julca! ¡El Chino Julca! ¡Exclusivo toda la noche! ¡Llega por primera vez a Santiago de Chile! ¡Vamos todos al Salonazo! ¡Bailaremos y gustaremos! ¡Llega por primera vez a Santiago de Chile! ¡Además, Santiago de Chile vibrará con este reventonazo chenero! ¡A partir de las nueve de la noche! ¡Todo Santiago se prepara para recibir al fenómeno de la cumbia chenera! ¡El Chino Julca! ¡Y para cerrar con broche de oro! ¡Los Internacionales del Ritmo! ¡Liernes 17 y sábado 18 de noviembre! ¡En tu discoteca El Salonazo! ¡Y la entrada general! ¡Cinco mil pesos! ¡Gracias a Mesa Producciones!